¿Qué pasa si el ex presidente Danilo Medina está interesado en entrar en el celular de Nuria Piera o cualquier otra figura de los medios importantes de este país, lo que está buscando es determinar con qué tipo de información viene de cara a la opinión pública? Pero no necesariamente tiene por qué funcionar así. Si usted entra en el celular de una persona, y sobre todo si se trata del celular personal de esta, usted tendrá acceso a tanta información que eso le va a permitir a su vez determinar el tipo de juego que quiere llevar. Bueno, usted dirá, si yo no quiero que tal cosa salga a la luz pública, pues yo puedo ofrecer, yo puedo sobornar, estoy hablando desde el punto de vista del interesado. Pero, ¿qué pasa cuando usted adquiere información personal que hace vulnerable a esa otra persona? ¿Qué pasa cuando usted adquiere una información que está vinculada directamente al punto débil de esa persona? Bueno, pues ya de repente no se trata del reportaje que tú puedes sacar que puede afectarme, sino de que estamos a mano. Entiéndase que con toda seguridad usted tiene que pensar que no solo se trataba de saber, sino más bien de ir a buscar algo con lo cual yo también te pueda hacer daño a ti. En un comentario anterior, descartamos que ese interés de entrar en el celular de figuras como Nuria venga por parte del gobierno, porque en aquel entonces, 2020, 2021, finales del 2020, mediados del 2021, los escándalos que aún estaban ante la opinión pública eran los temas que si Alexis Medina, que si Jan Alain, que si Fernando Rosa, que si Adán Cáceres, etcétera, etcétera. No figuras del gobierno a ese nivel. Y si hubiese figuras del gobierno, no con escándalos tan sonados. Pero tenemos que ver las cosas en un sentido amplio. No es verdad, humanamente hablando, que si yo tengo acceso a tu celular, yo no me voy a detener a tratar de interesarme o buscar otras cosas de ti a nivel personal con las cuales yo te pueda comprometer. Sin dudas, y más en República Dominicana, en donde tenemos servicios de inteligencia. Pero cuando usted estudia el tipo de información que se comunican entre sí, esos servicios de inteligencia y las referencias que le dan al presidente, toda esa, entre comillas, información no rebasa la categoría de chisme. Oiga bien lo que he dicho. Aquí el chisme tiene categoría de Estado. La frase no es mía. Se la escuché a un comentarista ahí que de repente su nombre se me escapa, pero lo repito. En República Dominicana, el chisme tiene categoría de Estado. Y ahora, lo que yo puedo pensar como algo más bizarro es, no en todo lo que Nuria dijo, sino, o lo poco, sobre esos temas, sino todo lo que se quedó. Porque ahora tengo que sopesar seriamente hasta qué punto se pudo comprometer a Nuria Fiera en temas en particular. Porque quien intervino desde el Estado su celular, ya sea procurando los intereses de un supuestamente José Ramón Peralta, supuestamente Gonzalo Castillo, supuestamente Danilo o cualquier persona en el entorno. Bueno, pues mira, esto es lo que hay, fulana. Tenemos esto de ti. Usted me está copiando. Entonces, eso no es tan lineal. Como que, bueno, ya yo sé lo que ella tiene. Ajá, pero estoy en su celular y me voy a limitar a eso. Ella tiene algo de mí. ¿Por qué yo no puedo tener algo de ella? Así que tenemos que sopesar muy, muy seriamente que se haya dado un doble juego en esto. No pensemos en quiénes Nuria estaba investigando. Pensemos en quiénes no. O por qué Nuria no siguió una saga sobre fulano, mengano, sotanejo. No porque fuese la decisión de ella, no porque ella quisiera, sino por el hecho de que al tenerla o tener acceso a su celular, pues de repente hay cosas comprometedoras de cara a su privacidad como las tenemos todos nosotros, con las cuales se les pudo haber acorralado. Es un enfoque diferente y, sin embargo, muy posible a lo que ya de repente estamos batiendo en el entorno con este tema de los celulares intervenidos. Ah, por último, hablando de esto, ¿no? Ya, caramba, cuando usted vea que en su celular se da una captura de pantalla, sin usted haber capturado la pantalla, sepa que ese es uno de los signos de que su celular está intervenido por alguna aplicación X. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del agarra 4 generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tu código semanales en este lunes primero de mayo. Arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis. Y se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023. Super Lote Don te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Miren, el presidente es noticia porque vi unas declaraciones en donde él invitaba a los críticos de la política migratoria dominicana de cara al vecino a mudarse para la vecina nación con una botella de vino. Me parece una declaración original y contundente y yo quisiera creerle al presidente y quisiera creerle porque no recuerdo haber escuchado a Leonel, a Hipólito o Danilo manejarse en esos términos. Ahora bien, el tema no es ese. El tema es que en esa línea de declaraciones que muchas veces en el momento parecen ideales, cuando usted lo piensa a futuro dice no. Pero el presidente dijo también, en otro ámbito, que él no tenía problemas con un debate con la oposición, refiriéndose a Leonel Fernández. Este es un tema que en cualquier momento puede ser utilizado por la fuerza del pueblo a favor. Yo dudo en verdad que el presidente vaya a un debate con Leonel Fernández. Si va, perfecto, lo aplaudo porque eso fortalece la democracia. Pero dudo que vaya y al dudar de que vaya, me queda lo siguiente. La fuerza del pueblo explotando ese tema, pintando ante la opinión pública a un Luis Abinader Timorato apocado, falto de valor y decisión, que rehuyó el debate con el expresidente Leonel Fernández. Claro, usted podrá pensar en otras tantas cosas, pero la fuerza del pueblo va a decir de inmediato que el presidente actual no sale con Leonel en el campo retórico. El detalle, y esto respondería yo, es que no es un asunto de retórica. Habría que comparar el gobierno con el gobierno. Y aquí también hay que decir que a falta de una gran obra, que es lo que la gente inmediatamente percibe de un gobierno, ahí también entonces el presidente quedaría a deber. Este tema de las obras no es un asunto casual, no es un asunto que Balaguer quisiera instaurar en nuestro país por capricho. No, señores. Cuando se comenzó el proceso del descubrimiento de América, Antonio de Nebrija le vendió a los reyes de España, Isabel y Fernando, la idea de la necesidad de una gramática de la lengua española, porque la misma sería necesaria para dar a conocer una nueva lengua a los nativos de esas tierras descubiertas, por así decirlo. Pero era a su vez un instrumento cultural de la grandeza del imperio español. Pero en esa misma línea, la lengua se necesitaba porque usted necesitaba a su vez a nativos que trabajasen en la construcción de obras que fuesen a su vez una manifestación palpable de la grandeza de ese imperio que estaba comenzando a conquistar esas tierras. En síntesis, las obras son parte del legado palpable de un gobierno. Y a este segundo, el presidente Luis Abinader no tiene una obra que exhibir y con toda seguridad, en el tiempo que le queda, no. Lo del teleférico, eso es una continuación. Lo del metro en los alcarrisos también es una continuación. Así pues que comprometerse a un debate, a un debate que con toda seguridad él no va a asumir, es básicamente darle armas, municiones a la fuerza del pueblo para que más adelante pinten una imagen no conveniente del actual mandatario. Tenemos nuevo proyecto acá en Resorte Media, La Quinta Pata, hablando de todo pero no como todos. Suscríbete en este proyecto, apoya esta nueva iniciativa de contenido de Resorte Media. Acá mismo, Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera, La Quinta Pata, hablando de todo pero no como todos. Pero para que sepas el que va a la Quinta Pata, te dejo un corte, un corte para que disfrutes de los tantos contenidos que suben a su canal. Tú sabes que yo siempre he tenido como una curiosidad. A mí me gustaría que hicieran como una encuesta dentro de los jóvenes que conforman la clase media alta de la sociedad dominicana, clase media alta, clase alta. y los que conforman la clase baja y las clases más populares. Una encuesta entre cuáles consumen más marihuana de esos jóvenes. Porque tú sabes que se supone, o sea, uno tiene como la perspectiva. ¿Per cápita o números totales? No, bueno, el número total y eso te va a dar, de ahí tú haces la per cápita y todo. Pero lo que yo te quiero decir es que la gente tiene la procesión de que cuando te hablan de consumidores de marihuana, vamos a darlo ahí, piensan en los barrios. Piensan en Capotillo, Grito Rey, ahí es que más los jóvenes consumen marihuana. Y yo creo que no es así. Yo creo que en los sectores altos, los jóvenes consumen más marihuana. Porque si, por ejemplo, tú tienes una población en Cristo Rey, por ejemplo, de 100.000, de 10.000 jóvenes. ¿Por qué Cristo Rey? Para que tú veas que es lo que me llega a la mente. Y no es culpa mía, no es culpa mía. Bien. Pero por los mil, a Capotillo. Cristo Rey, Cristo Rey. De 10.000 jóvenes, yo te aseguro que el porcentaje es menor de los jóvenes que consumen drogas, específicamente marihuana, que el porcentaje que pueden consumir en Naco, por ejemplo. No, por eso te decía que sí, per cápita. Porque, por ejemplo, una cosa es que en números totales se consuman más en los barrios porque son más los pobres. Per cápita, per cápita, que es lo más justo, ¿no? Sí, pero yo la gran diferencia que veo aquí, Marcaño, es el tema del poder adquisitivo. Por el tema del poder adquisitivo, le da una ventaja al sector de clase alta para que consuman más en cantidades y en variedades. Estoy en desacuerdo, pero continúo. Sí, sí, sí. En cantidades y en variedades. Entonces, sí, porque el tema es, por ejemplo, que... No, pero continúo, no te preocupes. Te lo digo es porque también hay otras sustancias que se utilizan, por ejemplo, en la clase alta, que son más recurrentes ahí, no porque no quisieran utilizar a los pobres, sino porque no le alcanza, no llegan. Entonces, las formas en que acceden a esta sustancia los jóvenes es muy subgenera en un barrio popular y en un sector de clase alta. O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa? Mire, en un sector de clase alta, los jóvenes tienen acceso al manejo de su propio recurso. Manejan dinero normal. O sea, tú ves un popi que te va a un mall y te gasta 10, 15 mil pesos y eso no es sorpresa para nadie. Ni siquiera para los papás. Pero en un barrio, un chamaquito te llega a un noteri nuevo de 15 mil pesos y llama la atención. Entonces, el corito que se arma en los barrios, en fumadera y tal, ellos compran un porro y lo comparten, o compran tres y lo comparten y él va a un par y de eso. Entonces, tú ves que aunque ellos son más numerosos consumiendo, la sustancia que consumen es más limitada. ¿Me entiendes? Ok. Es más limitada. Pero es que no comen para consumir. Sí, pero este no es el caso que estamos hablando. Pero ok, tú dices que es un factor económico lo que prima ahí. Yo quiero saber qué tú piensas, pero antes creo que más que el factor económico, yo creo que es un factor de educación. Porque paradójicamente en los barrios, donde obviamente hay un nivel de educación lamentablemente más bajo, porque desgraciadamente es así la realidad de nuestro país, eso en cierta medida ayuda un poco a los que dicen que el consumir marihuana es malo y que no deberían. Porque los jóvenes que se sienten que están en un barrio y los padres que protegen a sus hijos, que están conscientes de que están en un barrio y que hay muchas malas influencias, empiezan una educación con ellos. Una educación de, mira, la marihuana, cuidado, que cuidado, que fulanito. Y por esa parte cultural hay muchos jóvenes que le cogen como terror a eso. O sea, es como estoy en un barrio, sí, estoy en un barrio, fumar marihuana es malo, no lo debo hacer. Ahora, en los sectores de clase alta, donde hay un nivel de educación superior y hay niveles de información mucho más allá, señores, la marihuana se tiene como quemar una etapa. En los barrios también, Maracayo. Quemar una etapa. Inclusive, inclusive, en los barrios, el gran... Pero hay más tabú en los barrios. No, hermano. Consume todo el mundo. El quemero, el que se refuma. Señores, en los barrios hay más tabú con la marihuana. Paradójicamente, hay más tabú. No, no coincido, no, no, no. Adelante. Si hay una clase económica o un estrato social prejuicioso, es la clase media alta y la clase alta. Es muy sencillo, güey. Por ejemplo, un tatuaje. Todavía siguen teniendo más prejuicios sociales. La clase media, o sea, los papás de una familia de clase alta tienen más prejuicio ante un tatuaje que el papá de una familia de un barrio. Ya en el barrio, por ejemplo, ahora, ahora, ya un tatuaje es normal. Es parte de tu... Es parte de la moda. Y ya los papás de esas personas, de familias de clase baja, no te ven mal un tatuaje. Pero vete a un IBE, por ejemplo. Vete a la Pucamayma. Y tú eres el novio que está cortejando a fulanidad. Tiene tatuaje. No, pero... Pero, 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 el tatuaje es otra cosa. Estamos hablando de marihuana. Y me hablaste de un IBE donde más se consume marihuana. Pero te estoy hablando del prejuicio. Pero te estoy hablando del prejuicio social, que es lo que tú dices, que no, que es más mal visto por los padres de familia o por la familia de la gente del barrio. Yo digo que no, yo digo que no. La gente de clase alta es más prejuiciosa a ese tipo de vicios o a ese tipo de actividades con lo que tiene que ver con las drogas. Si tú eres un fumador de hierba, aunque tú seas un buen estudiante, aunque tú seas el mejor estudiante de un IBE, pero fumas marihuana, el papá no te va a dejar andar con esa muchachita. En el barrio no, güey. En el barrio todos fuman. Eso no es así. Eso sí es prejuicio. En el barrio comparten el porro, como dice Mauricio Mario. Más allá de que no lo pueden comprar. No, y la clase alta también. Y la clase alta también. Pues sí, pero lo que te quiero decir es que hay más prejuicio, güey. Sí, pero la clase alta también.